...más aclamadas por los franceses. Santa Genoveva tiene una historia digna de ser contada. Es la patrona de la ciudad luz. Y desde luego méritos contrajo más que sobrados para serlo. Nos retortaremos en el tiempo y viajamos hasta ese siglo V después de Cristo. Es un siglo difícil para Europa. En Europa algunos agoreros llegaron a vaticinar nada más y nada menos que el fin del mundo. Diversas hecatombes climáticas, terremotos, hambrunas y finalmente la decadencia de todo un imperio, el romano. Durante más de mil años Roma había prevalecido. Pero en este tiempo, en este siglo V, las invasiones bárbaras amenazaban seriamente el devenir del imperio romano de Occidente. El oriental parecía más a salvo. Había negociado mejor con los invasores bárbaros, preferentemente los unos. Pero en Occidente, la dejadez, la desidia y una suerte de emperadores títeres había dado como consecuencia el fin. Diversas zonas de Occidente se fueron disgregando, se fueron separando del núcleo original. Britania, Hispania, las Galias, en definitiva las perlas de ese imperio occidental. Y nuestra protagonista vio cómo acababa aquel imperio. Genoveva nace en una pequeñita aldea cercana a París, en Nanterre. Hacia el año 422. En aquel tiempo, los visigodos se habían enseñoreado del sur de las Galias. Los francos también habían hecho acto de presencia. En Hispania, vándalos, suevos, alanos, visigodos, pugnaban por el poder, por el control territorial. Un tiempo en el que las tribus germánicas habían hecho de las suyas, habían apoderado de buena parte de Europa. Pero como os digo, en las Galias, en la actual Francia, teníamos a los visigodos en el sur y a los francos ocupando el centro y el norte del país. Genoveva era hija de un matrimonio galo-romano. Su madre, Leoncia, su padre, Severo. Una familia humilde, modesta, con escasos recursos económicos y alimenticios. Con tan solo cuatro años, la pequeña Genoveva empieza a dar muestras de sus dones, de su virtud. Los padres, muy preocupados, era demasiado pequeña, demasiado joven. Confía en la historia, confía en la devoción de su hija, a un clérigo, a un misionero de la época que transitaba por el lugar. El futuro San Germano de Oserre. Iba de viaje hacia Britania. Pero conocedor de la historia de la muchacha, conocedor de esa devoción, pues convenció a sus padres para que la dejaran seguir sus instintos religiosos. Y ella a fe que creía. Tanto que entregó su virginidad a la causa católica. No quiso profesar en convento alguno. Y en compañía de dos amigas, ocuparon un lugar seglar, desde donde iniciaron sus acciones caritativas. Se preocuparon por la población parisina. Apenas tenían 15 años y ya fueron conocidas. Ya eran famosas. Sus obras de caridad, sus ayunos, casi casi eternos, Las hicieron muy populares entre la primigenia ciudad de París. Aquellos pobladores, más sometidos al hambre que a la convicción, pues se dejaron hacer por aquellas jóvenes y por otras tantas que pululaban por las calles de esa ciudad, más que ciudad, casi pueblecito. El Sena lo dominaba todo. Suministraba agua a las huertas. Y procuraba que las pequeñas embarcaciones le transitaran, yendo y viniendo. Genoveva, desde luego, hizo buen uso del Sena y consiguió remontarlo varias veces para ir a buscar comida. Cuando existía hambruna en la ciudad de París, Genoveva y sus amigas iban rápidamente en busca de trigo. Dicen que ese trigo aparecía casi por milagro, casi por ensalmo. Pero lo cierto es que ella siempre aparecía con el trigo en el momento más oportuno. Y por eso su nombre empezó a circular de boca en boca por las calles de París. Y fue creciendo, fue madurando. Su leyenda cobraba vigor. Ella seguía ayunando y entregando la comida, la poca comida que pudiera tener a los más necesitados, a los pobres. Desde luego, era una mujer de profunda fe. Pero como antes decíamos, en aquel siglo V, la guerra había hecho acto de presencia. Y las diferentes invasiones bárbaras dominaban la situación. Nos encontramos a mediados de siglo. Una dinastía se hace con el poder en las Galias. Son los merovingios. Su fundador, Mero Veo, de ahí viene el nombre de la saga, ha irrumpido en la escena político-social de Francia, de la antigua Francia, allá por el año 441. Sus orígenes están poco claros, poco definidos, muy recubiertos por la bruma de la leyenda. Pero aún así, nadie duda, que los merovingios es una de las estirpes más misteriosas, más enigmáticas, odios del santo grial, de la sangre real de Cristo, de la descendencia, de la hipotética descendencia, de Jesús con María Magdalena. Aunque si nos atenemos a los hechos históricos, los merovingios no es que tengan demasiado mérito, demasiado honor. Incluso tienen un pequeño tramo donde se les denomina reyes holgazanes. Los últimos merovingios, la verdad, que son penosos en su comportamiento, en su abulimia. En fin, que estos merovingios comienzan a interesarse por la religión, la religión que se extiende como la espuma por las galias. Y una, claro, una de las máximas representantes de la religión católica en ese tiempo, es Genoveva, Genoveva de París. A ver, Meroveo la conoció. No. Su sucesor, Childerico, desde 458 hasta 481, fue amigo, amigo de ella. Ella acudía a Childerico para solicitarle la escarcelación de algunos presos y al parecer siempre lo conseguía, siempre convencía a Childerico. Pero desde luego, con quien tuvo mejor trato, a quien más influyó, fue a Clodoveo I. El primer rey merovingio, que se convierte al catolicismo muy convencido, no sólo por Genoveva de París, sino por su mujer, la Burgundia Clotilde. Ahora contaremos esa historia. Pero antes, detengámonos en el suceso más popular en la vida de Genoveva de París. En ese año de 451 después de Cristo, los unos, los terribles unos, habían hecho acto de presencia en las Galias. El propósito no era otro sino extender el imperio de Atila. Un imperio tan efímero como su máximo representante. Apenas duró 13 años. Pero lo cierto es que los unos eran el asunto más terrible acontecido en el decadente imperio romano de Occidente. Se pensaba que Atila era un descendiente auténtico del demonio. Se le representó incluso en algunas monedas. Desde las primitivas iglesias, se hablaba, se le pedía a Dios que un rayo acabara con Atila. Y desde luego, una vez que había pactado con el imperio romano de Oriente, sus máximas ambiciones territoriales de expansión, se fijaban en Occidente. Él soñaba con ser emperador. Emperador de Roma. Bueno, otros ya lo habían inventado. El propio Alarico, el gran rey, el primer gran rey de los visigodos, con el saqueo de Roma en 410, una semana entera con sus días y sus noches, el espolio de las mejores obras de arte acumuladas en Roma durante siglos, como la mesa del rey Salomón o la menorata judía. Alarico no pudo ser emperador de Roma porque en ese mismo año de 410, con 40 cumplidos, la malaria se lo llevó. La malaria estaba muy extendida por Europa. Alarico había fallecido. ¿Acaso sería Atila el primer emperador bárbaro? Desde luego, para serlo, debía ser muy poderoso y cobrarse muchas víctimas, muchos territorios, numerosas presas. Por eso, cuando irrumpe con, dicen, 500.000 guerreros en las Galias, parece que nada puede frenarle, nada puede pararle. Sus hordas se dirigen hacia París. El pánico se apodera de sus habitantes. Cientos, miles de ellos, inician la huida. Todos cogen lo primero que pillan, pillan lo que pueden e intentan escapar de París. Se sabe que Atila es feroz, que cuando tome la ciudad, la va a destruir, la va a dejar en ruinas y que los habitantes morirán, sin duda alguna, pasados a cuchillo. Y en esto, Genoveva se dirige a sus conciudadanos y les lanza una proclama, les lanza un mensaje. Orad, orad y Atila no llegará a París. Orad y con la ayuda de Dios frenaremos la invasión de los bárbaros. Orad y os prometo que vuestras casas no serán destruidas. Orad y os prometo que no pasaréis hambre, que Atila no acabará con vosotros. Y lo cierto es que en aquellos tiempos de premura, en aquellos tiempos de superstición y en aquellos tiempos de agarrarse a lo primero que pudiera tener algún atisbo de fe o de esperanza, pues los parisinos, convencidos por Genoveva, se quedaron. Y os podéis figurar la escena. Miles de personas, mujeres, Atila estuvo incluso a punto de perder la vida. Fue la última gran victoria para las armas romanas de Occidente. El magíster Militum Aecio y los reyes visigodos, Teodorico I, muerto en combate y después su hijo Turismundo, ocasionaron una victoria sin paliativos a los romanos. Fue una hecatombe para los unos que tuvieron que volver grupas hacia sus territorios ancestrales. Abandonaron las Galias, dejando más de 60.000 muertos en el campo de batalla. Atila no volvió a ser el mismo y aunque intentó invadir la península italiana, todos sabemos cómo acabó. En aquella fatídica noche de bodas, cuando se casó con aquella princesa hermosísima, el Dico, una princesa bactriana, que vio horrorizada como un río de sangre surgía de la boca y de la nariz del mítico guerrero I para acabar con su vida. Esto acontecía dos años más tarde de lo que se había producido en París, en el 453 después de Cristo. La historia de Atila, que ya contamos aquí en su día en los pasajes de la historia. Pero sigamos con la de Genoveva de París. Personaje absolutamente mitificado por todos. Los reyes merovingios saben perfectamente que es una mujer santa, que es una mujer de religión, una mujer medicina, una chamán, auténtica chamán capaz de curar, capaz de conseguir comida, alimentos y capaz de dirigir una población. Y saben que ante eso no se puede hacer nada, ante la fe de la gente no se puede hacer nada. Por tanto, se suman a la propuesta de Genoveva y se convierten en grandes amigos de la futura santa. Clodoveo I había llegado al poder, había ocupado el trono merovingio, el trono de los merovingios, y se habían enfrentado a los alamanes, unos enemigos naturales que venían de Germania y que intentaban controlar la frontera con las galias. En 496 después de Cristo, Clodoveo I y sus huestes consiguen una gran victoria frente a los alamanes, una victoria cuasi milagrosa. Clotilde, la mujer burgundia de Clodoveo, le convence que aquella victoria milagrosa no es obra sino de Dios. el único ser capaz de entregarle la victoria frente a un enemigo ciertamente más que superior. Clodoveo escucha atentamente las palabras de su mujer, de la cual estaba profundamente enamorado, y también recuerda las conversaciones con Genoveva de París. Estas dos mujeres son decisivas para la historia de Francia. Y entre Genoveva por un lado y Clotilde por otro convencen al rey más poderoso de esa zona a Clodoveo I para que se convierta al catolicismo. Y claro, en aquel momento cuando el rey se convertía ocurrió aquí en España con Racaredo, nuestro rey Visigodo, quien en mayo de 589 después de Cristo decidió pasarse del arianismo al catolicismo y con él todo el pueblo en masa. Bueno, pues Clodoveo hizo lo mismo en 496 se convirtió al catolicismo y con él todos sus súbditos. Desde entonces el reino de los merovingios la antigua la antigua Galia se pasaba en masa al catolicismo. Este asunto lo vio muy bien el sumo pontífice romano quien desde entonces pues consiguió la alianza con un país necesario francamente necesario para el avance para el mejor avance del catolicismo por Europa. Desde entonces los francos fueron católicos católicos convencidos y católicos además guerreros. Lucharon porque se expandiera la fe católica. Pues aquí tenéis a dos mujeres decisivas Clotilde y Genoveva. Clodoveo fue un gran amigo un gran admirador de Genoveva de París. Siguió atendiéndola en todas sus peticiones. La victoria se puso del lado mero vingio consiguieron incluso echar a los visigodos aquel fantástico reino de Tolosa que llegó a cubrir más de un millón de kilómetros cuadrados. Bueno pues tras la batalla de Buil el rey visigodo Alarico II falleció en aquella batalla en aquel combate y finalmente los visigodos tuvieron que abandonar sus intenciones tuvieron que abandonar sus ambiciones en el sur de Francia y dedicarse tan solo a Hispania que no estaba mal por otra parte. Bueno Clodoveo fue un gran rey como veis para los merovingios y nunca sabremos si llegó a ser custodio de ese linaje real de Cristo pero lo cierto es que esa devoción católica ya se mantuvo y desde entonces la futura Francia fue uno de los países católicos convencidos y además postulantes de Europa pues buena parte de culpa la tuvo Genoveva Genoveva siguió con sus acciones caritativas siguió entregando el bien allá donde pudo siguió prodigándose en la obtención de alimentos cuando sus conciudadanos los precisaban y falleció falleció en 502 después de Cristo con 80 años aproximadamente dicen que en olor de santidad y venerada por todos más tarde fue canonizada incluso se recurrió a su cadáver a sus restos cuando las plagas de peste llegaban a la ciudad de París en 1130 en el siglo XII su cadáver su ataúd fue paseado en procesión por las calles de París y dicen también claro que la peste retrocedió que una vez más se obró el milagro fue enterrada en la iglesia de San Pedro y San Pablo en la actual montaña de Santa Genoveva fue además depositada en un ataúd de plata en un suntuoso ataúd de plata y allí allí se mantuvo allí se conservó hasta la revolución francesa ocurrió el 21 de noviembre de 1793 los revolucionarios franceses asaltaron aquella iglesia expoliaron los restos de Santa Genoveva esparcieron sus cenizas por el río Sena tal y como se había hecho con Juana de Arco algunos siglos antes y fundieron aquel ataúd de plata la iglesia de San Pedro y San Pablo se dedicó desde entonces a un panteón de hombres ilustres y buena parte de esos personajes ilustres de Francia están allí ahora albergados ¿y qué pasó con con Santa Genoveva? bueno pues algunos fieles algunos devotos de ella consiguieron recuperar cenizas de las riberas del Sena o de la propia iglesia las acumularon en una pequeña urna y las depositaron en la iglesia de San Etienne du Mont donde se pueden encontrar hoy actualmente una historia interesante son estas pequeñas pinceladas que cambian el futuro de la humanidad y en este caso ¿qué hubiese sido de Francia sin su opción católica sin su clodoveo primero sin aquellas dos mujeres asesorándole? ¿qué hubiese sido de los merovingios? ¿hablaríamos hoy en día del último merovingio? ¿hablaríamos hoy en día de esa custodia del santo grial? ¿hablaríamos hoy en día de Rele Chateau? ¿de Berenguer Sonier? bueno pues yo creo que debemos estar muy agradecidos a Santa Genoveva de París por esas conversaciones esas conversaciones originales singulares que mantuvo con los primeros merovingios la fiesta de Santa Genoveva se celebra el 3 de enero de cada año y desde aquí nos hemos acordado de ella esas pequeñas mujeres esos seres humanos que de vez en cuando aunque no hayan aparecido en los anaqueles de la historia en las grandes crónicas pero sí que tuvieron su importancia y muy eficaz además Santa Genoveva de París la santa de la ciudad luz La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero con Juan Antonio Cebrián y la santa y la santa